Vamos a ver con este huerfanito que nos hemos traído ya el palomar cómo se explora un bebé cuando lo encontramos para ver que está bien. Pues lo primero que podemos mirar es que el culete esté limpio. Vemos que está limpito, eso es que no tiene diarrea. Lo siguiente que podemos mirar es la quilla para ver si está gordito o delgadito. ¿Dónde está la quilla? Es este hueso de aquí. Aquí a los lados tendríamos lo que viene siendo la pechuga de la gente que se come. Y si no hay nada, si hay cuchillo en lugar de pechuga es que está delgado. Lo siguiente que solemos mirar es si tenemos algún problema en el buche, alguna fístula, algún parásito, está íntegro. Comprobamos así, tal cual tocando, si hay comida adentro. Es como hay que buscar el granito o lo que le hayan dado a sus papás y se nota el tacto. Este, por ejemplo, tiene grano dentro. ¿Qué más podemos mirar? Por supuesto, que las alas estén bien, que se estiran perfectamente las dos, que las patas no estén torcidas, que esto se ve muy fácilmente si la apoyamos en el suelo o si las patas asoman a lo largo del pollo, es que tiene desviaciones. Este, ¿no? ¿Qué más? El interno del pico siempre, fundamental, para ver que no tenemos tricomonas. Vamos a acercarnos. A ver, a ver, quita el dedo, quita el dedo. Oye, el dedo. A ver que enfoca esto. Ahí vemos que no hay ninguna placa amarilla, ni marrón, perfecto. Los ojos tienen que estar abiertos y limpios también. Este pollito tiene como dos semanitas. Como veis, nacen amarillos con estos pelillos y va cambiando a pluma. Es decir, diez días quizás, a más pelillos más bebé. Y este es un pollo completamente sano. Bueno, ya le vamos a despedir. ¿Cómo vemos que es una paloma y no una torcaz, una zurita o una tórtola? Por esta parte blanca, que es el obispillo. Solo las palomas lo tienen blanco. Las otras tres lo tienen o marrón o gris. Entonces, en cuanto crecen un poquito, aunque de bebé se parecen mucho, luego en cuanto crecen los pichones, a los cinco días o así ya podemos ver este blanquito en las palomas, que solo lo tienen ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!